A Menéndez dicen que nunca se arrepintió, nunca mostró arrepentimiento, pero necesitaba no mostrar arrepentimiento para ser el mejor de los generales argentinos. Y entonces a eso llegó de esa manera y con esa crueldad. Por cuestiones del destino no han estado vinculados nunca, pero han corrido el mismo pasaje contemporáneo, tienen casi la misma edad. ¿Qué es lo que te queda de este Menéndez? Me queda una gran lástima, porque pensando en que el hombre no es, sin ser russonio, no es lo mejor, pero no es una porcaría. Yo creo que todos nosotros tenemos un poco de grandeza, el espíritu del Creador y de la creación, que para llegar a ser a una degeneración de todo lo que es elemental en la relación, no solamente para bien de los otros, sino para felicidad de uno, tiene que haber una especie de empecinamiento, de obsesión, de enfermedad, y por eso, con la indignación, con el conocimiento de todo el mal que se ha hecho, sin embargo, le tengo lástima. ¡Asesimos! ¡Asesimos! ¡Asesimos!